Se te nota como muy activa en la lucha pro-diversidad, ¿no? ¿Eso tiene que ver con Paloma y su vida? Me parece que ni siquiera soy pro-diversidad porque me parece que no hay diferencia, que está todo bien, que no me importa, no me importa lo que haces en tu vida privada, con quién te vas a dormir, no es mi tema, no me importa. Lamentablemente hay gente sí que le importa. Después hay otras situaciones más complejas que tienen que ver con la identidad, con un montón de cosas que me parece que ya la gente debería como dejar que cada uno sea. Entonces no sé si soy tan activa, pero si no soy muy respetuosa. Mis hijos en general son muy abiertos. Total. Sí, tiene etiquetas. No, quizás en un momento pasó por una situación y me dijo, por ejemplo, soy gay y qué sé yo, pero no, hoy no tiene etiquetas.